Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurro del papel, mira Este es el paquete que me mandó Maca a Melilla Este es el paquete que me mandó Maca a Melilla por el cual me hacían pagar 27 euros y entonces como lo devolvieron ha estado dando viajes por allí hasta ahora que me la acaban de traer y entonces voy a abrirlo para con vosotros para ver lo que esto le salió a Maca del Alma que no teníamos ningún inter ni nada y ella pues le mandó una marimar a mezclar con chocolate y este que me lo mandó a mí y voy a ver si lo puedo abrir porque aquí tengo tijeras y no me trae vamos, sí que tengo pero la verdad es que lo tengo arriba y arriba y arriba vamos a verlo que me ha dicho que ha estado mucho tiempo por ahí de viaje y que no sabe cómo habrán llegado las cositas que me metieron así que, pues ya le he dicho, bueno, no hay nada que no arregle el piramito un piramito y medio, otro piramito y medio así que nos vamos a abrir está muy bien cerrado pero también, también, tiene que abrir así, 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 así una caja dentro de otra caja vamos a abrirlo aquí está la otra caja ya está suena igual que la felicidad vamos a ver pues mira, aquí, así que viene con mi nombre mercedita mercedita ah, porque esto es un sobre que trae una notita y vamos a ver qué dice la notita mercedes ay, qué gracioso mía, qué sobrecito maricarmen por detrás ah, qué gracioso happy Easter mira, qué chulo emprende y pone abril 2022 dice querida Mercedes esto es porque quiero y porque te quiero tu amiga maricarmen esto es de marca bife que ya no sube nada al canal pero ha subido y y ya os digo que es que no ha pillado así de oh voy a poner esto para acá mira cómo viene el paquete así voy a ir sacando y lo voy enseñando a ver mirad me ha mandado agarrado con una cadenita de esta pues sticker a ver mira qué chulo estos stickers de lo diré de Fridita ¿veis? stickers no estos son Daikud ¿ves? de Fridita bueno ahí de Fridita mira ay, qué mono mira, mira buenísimo un huevo de pascua y por aquí se cae de otra ah una llave qué chula pajarito por allí pajarito por acá mira a ver mira qué mono ojo son Daikud de pascua ay, muy chulo muchas gracias qué bonito tiempo de soñar o la primavera un huevecito de pascua un huevo de chocolate con cobertura qué mona ay, mira qué adita me encantan un gusanito ay qué mono me encantan qué bonito son preciosos me gustan un montón muchas gracias Maca me gustan mucho de fridita qué chulo qué entrañable porque son muy entrañables son muy tiernos me gustan mucho esto lo hizo Maca pues ya habéis visto porque piso qué más ay, la cadena que se me ha quedado pegado al celafán del blitz esto que lo voy a meter porque trae los huelecitos y alguna la llavecita y todo eso que son muy chiquitos y si no se me va a perder ya me tiro lo que huelecito pues es una pasada qué bonito muchas gracias Maca me encantan de verdad de verdad que me gustan un montón después mirad me ha mandado estos stickers que son una chulada son pa' fi pone gracias lo betis gracias a a we song lo betis mira qué bonito me gustan y después me ha mandado estos mirad qué bonito tampoco lo había visto mira qué chulo me encantan qué bonito ahora lo voy a ver qué bonitos son hello beautiful flores and blonde what a love time qué bonito me gustan un montón son muy muy bonitos y son de craft smith no creo que craft sensación muy chulo me gustan mucho muy muy chulo espera que se me está cayendo la celda venga seguimos abriendo mira me ha metido pues pone aquí gracias amiga de matutano patata pero la bolsa está personalizada mira esto de cuando estuve en Galicia en la boda qué gracia maca muchas gracias qué chula y aquí igual abril del 2022 mirad aquí le he acordado una cadenita de oro rosa con una perlita y también de matutano o algo será y también personalizado muchas gracias maca me encanta todo y cuando estuvimos en la lista que más me flipan no sé lo que es porque no pone lo que es pone gracias amiga pero está genial muchas muchas gracias me gusta un montón qué más qué más a ver mira aquí saco otro paquetito que lleva ahí un raico cogido con con celos a ver que lo puedo así y ya pues lo puedo aprovechar listo que no tengo ni idea porque para un todo de sorpresa no esperaba nada ella lo ha hecho como bien dice ay qué bonito bueno esto lo puedo romper porque eso es papel de cera pero mirad en dorado qué bonito mirad qué cosa más graciosa le ha colgado aquí unos tassel así de fleco cerrando la bolsa mira qué mona de fieltro qué bonito maca qué chulísimo entonces para abrir la bolsa pues sacamos los tassel a ver este que es marrón qué chulo y este que es azul a ver porque este viene más apretadillo a ver mira este azul mira cómo viene todo lleno de conejitos de chocolate pues menos más que nos han derretido porque con el calor que ha hecho viene entero muchas gracias maca mira la conejita qué graciosa muchas gracias me gusta mucho muchas gracias abrimos otro porque aquí hay paquete mira que chulo y este se abre muy bien se abre muy bien ala a ver ay mira una mariposa que se ha doblado un pelín que es este que mira qué bonito No me digáis Es un carrito Ay, es que se le ha caído el globo Y se le ha despegado un poquito Qué gracioso Qué gracioso Se le ha despegado la flor Pero yo ahora se la pego Y la pajita de aquí Pero también se la pego yo ahora Mira, qué gracioso Es un tenderete Pone mi nombre Es que ella me llama así Y aquí Esta es una cajita Madre mía Mirad todo lo que le ha metido en la cajita Qué gracioso Oye, pues viene muy bien, ¿eh? Para haber estado por ahí navegando Ay, qué bonito Mirad qué bonito Me encanta, maca Es precioso Qué bonito Y dentro le ha metido Tarritos de purpurina En malva En rojo En verde Y es cristal Y no se ha roto, ¿eh? En malva En rosa En verde En rojo En azul Y en blanco Es cristal, ¿eh? Te viene genial Y esto no te preocupes Que yo le doy un puntito Ahí Además tengo la pistola de silicona Le doy un puntito Y la florecita Que no sé dónde venía Pero Por aquí tendría que venir Creo yo Así Ya sé dónde venía Venía en uno de los jarrones Sí Pues lo pegaré dentro Son dos jarroncitos ¿Veis? A ver si se ve ahí Y en uno lleva Una matita A ver ¿Lo veis ahí la matita? Y aquí vendría la otra flor Que ahora se la pego Ay, Maca me encanta Qué bonito Me gustó un montón Muchas, muchas gracias Qué gracioso, ¿eh? Vamos a por otro Mira Aquí viene otro Con otro by-put De una mariposa A ver si le puedo Bajar Así Y este lo abro por aquí Está semi abierto Así que Ha venido muy bien ¿Veis ahí? Ahí Ay, qué bonito Mira Es Como Otro de los kiosquitos Este Ha venido un poco Así Ay, que lo voy a poner derecho Y es como Otro de los kiosquitos ese Mira Esta vez así Lleva tres tarros Más grandes De cristal De purpurina En blanca En dorada Y en plateada Y a su vez Esto Se abre No se Ah, sí, mira Se abre por aquí Y aquí le ha metido Dos wasi Este Y este En dorado Y en plateado Y negro Mira qué chulo, eh Es que esta mujer Mira Trabaja muy bien Y esta flor Que también Viene un poquito Pachurraílla Pero yo ahora la pongo bien Y esto está genial Qué bonito Así Y esto va Aquí y aquí Chulísimo Qué bonito Con mi nombre también Mira qué bonito Esto es para coger ideas Mira qué bonita es Preciosa Muchas gracias Maca Me ha encantado Muy, muy bonita Los tarritos Venían pegados Con una almohadilla Pero Vamos Y este Es como un escaparate Qué gracioso Es chulísimo Muchas gracias Me encanta Y este Pues nada Ahora lo enderezo yo Y ya está demasiado Quiere La pobre mujer Que ha estado por el mundo Por ahí Más Mira Aquí viene otro Este planito Y creo que se puede abrir Bueno Voy a abrirla Ay qué mona Mira También de Cidita Me ha mandado madrita Ay qué mona Silueta Wanderlust La tres Cidita Es contagiosa Ay qué chula La madrita Mira Un flotador De un flamenco Un helado Un patín Una maleta La caravana Y La van Que he tirado de la caravana Qué graciosa Me encanta Muchas gracias Mata Me flipa Qué bonita es La caravana es preciosa Todas son bonitas Y esta igual Y el flamenquito Es chulísimo Es chulísimo A ver Acabo de recibir Un mensaje De whatsapp De maca Que dice Que abra Las dos bolsas De patatas Así que Donde manda patrón Ya sabe Lo que pasa Que no manda Marinero A ver Voy a abrir Las dos bolsas De patatas Y dentro hay A ver Una bolsa de patatas Al jamón Y dentro de la otra A ver Esta la voy a tener Que abrir Porque A ver Que me quedo a romperla Y dentro de la otra Ay, ay, ay Ay, ay Madre mía A ver Ah, pues es que hay más Que yo que quiero Una bolsa de patatas Madre de mi vida Mirad Me ha puesto Corazones de Pelito En burdeo Y en estos dos tonos De rosa Me ha puesto Una tarjetita Para que yo la mande También Esta está cerrada Para que yo la mande Y me ha puesto Esta libretita Que es Una libélula Y Esta libretita A ver Lleva A ver Que la voy a abrir Mirad Es como si fuera En 3D ¿Veis que la La libélula Está troquelada Tú la levantas ¿Ves? Y la abres para acá Mirad Qué bonita Y todas las hojas Son así ¿Veis? Qué bonita Y cierra con un imán Es súper bonita No me digáis Muchas gracias Vaca Es chulísima La bolsa de otra casa Ahora me la pongo Más A ver Aquí dice Tigot life Tigot life Este también Le quito el Ahí Y No Esto Mirad 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 Qué gorrita Qué guay Uy Qué bonita Camaca Me encanta Me encanta Es súper bonita Es una caja Ay qué bonita Pero mirad Qué bonita Es preciosa Viene un poco Vida de aquí Pero como es una caja Mira Ya la pongo derecha Ya la pongo derecha Ay qué bonita Es Popita Mira Qué rico Lo que quiere Que me coma Tigre Es carne morena Qué bonita Ay pero la caja Es que me ha encantado Qué bonita Es una pasada Preciosa Maca Qué flip Cuando lo vea El chico Y me dirá Abuela Dile a tu amiga La rica Que me haga Una borra Para mí Que ponga Marcos Marcos Qué chula Y me ha mandado Un sellito De Fridita Que dice Que ponéis Carpe Diem Y ama Carpe Diem No Creo que pone Ama Carpe Diem Qué chulo Gracias Maca Me encanta Ay Esta me ha encantado También Qué bonita Es Joder Flipan colores Qué bonita Es preciosa Preciosa Es poco Es que Me ha dejado Sin palabras Me encanta Me encanta Qué bonita Preciosa Maca Vamos Qué bonita Flipando Estoy Más A ver Aquí hay una Que blandita Parece tela A ver Parece tela Viene con esta tarjetita Y esta se ha roto Así Ay qué bonita Maca Flipo en colores Mirá Qué bonita Por favor Mirá Qué tela Me encanta Ay qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Es preciosa Qué tacto Tiene Qué bonita Mirá Por favor Es una pasada De bonita Qué bonita Es preciosa Qué bonita Me encanta Y la gordilla Es que Me ha vuelto loca Todo Todo Qué bonito Todo Es que me encanta Y aquí por último Tenemos Crep Por el sonido Esto que se habrá Despliegado A algún sitio Son Mirá Es un Sol Tassel En amarillo Verde Y este En rosa Se habrán caído De algún lado Porque Esta caja Es la caja Aventurera Y es Pues nada Que parece Una Una cajita De esta Vamos a abrirla Con el mapa Mirá Qué bonita Es una pasada Qué bonita Pues Me encanta Es preciosa Mirá Que tú No me diréis Que no es bonito Voy a ponerlo así Mirá Qué bonito Y tú Con estrellita Con feiti Y mi nombre Ah Qué chulísima Qué bonita Es Y Vamos a abrirla Qué bonita Me encanta El hipopótamo Y mirá Qué bonita Son preciosas Mirá Esca Llevan tréboles Qué chulas Mirá Qué bonita Qué bonita Y esta La rayita Qué bonita Y Estas por caso Son bonitas Porque mirá Esta Qué chula Qué chula Chula Súper bonita Me encanta Y esta de brillito Mirá Que son achatadas Y con brillo Muchas gracias Me ha encantado Maca Es una pasada Muchísimas gracias Por este gran detalle Que me ha enamorado Esto No tengo que cerrar Oh Ahora Muchísimas gracias Me ha encantado Todo Pero todo Todo esto Me ha Vamos Ya verá Es que lo estoy viendo Me ha encantado Esto es precioso Me ha encantado También Todo lo hecho a mano Me encanta Es súper bonito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a todas Por ver este vídeo Y nos vemos pronto Cuidaros Hasta la vista Chao Música En el portal de Belén han entrado los ratones Han entrado los ratones, en el portal de Belén Han entrado los ratones, en el portal de Belén han entrado los ratones Han entrado los ratones y las mujeres han doce El anón y los ratones, cuando eras el anón y los ratones Y en la noche, noche buena, el mañana es Navidad Que mañana es Navidad, que cada cosa irá, que me voy a volar atrás